Noticia, le quiero dar la bienvenida, también lo voy a decir, a una amiga personal. Es nuestra abogada, dentro de su currículum, ella ha tenido casos emblemáticos. Ha participado en muchos paneles de conversación y la verdad que su sentido social a mí personalmente me ha asombrado. Le quiero dar la bienvenida a nuestra gran abogada, Bárbara Salina, que nos acompaña el día de hoy. Barbarita, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este hermoso proyecto. Muchas gracias a ti, Rodrigo, y especialmente agradecer la invitación a este programa. A mí me parece un tremendo aporte a toda esa gran fuerza y a esa gran masa de emprendedores que hacen que nuestro país sea un país mejor y mucho más grande. Así que espero poder hacer un muy buen aporte en el curso de este programa. Maravilloso. Hemos conversado harto, Bárbara, en todos los cafés, ¿cierto? Para tratar de estructurar y para tratar de entender la problemática que pasa en el almacén, en el minimarket, en el kiosco, en el negocio en general. Y es por eso que te quisiera invitar hoy día el primer título de este primer programa es ya, tengo un negocio, o sea, quiero emprender, quiero hacer un negocio, quiero poner un minimarket, tengo un poco de lucas, ok, pero me encuentro de inmediato con la parte legal. Y la primera pregunta es, ¿cómo lo hago para hacer una iniciación de actividades? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que primero, Rodrigo, a partir por señalar que efectivamente este es el primer trámite que cualquier persona que quiera emprender alguna actividad comercial de cualquier naturaleza es lo primero que tiene que hacer. Ahora, la iniciación de actividad en realidad es una declaración jurada que se hace ante el Servicio de Impuestos Internos, donde básicamente se le comunica a esta entidad de que yo voy a empezar a iniciar alguna actividad de carácter comercial, industrial, profesional, porque también hay gente que es profesional y ejerce actividades como independiente. Ese es el concepto y esa es la definición y por lo demás es un trámite obligatorio. Es obligatorio, sí, no lo podemos saltar para que todo funcione bien. Entonces, ¿cómo y dónde hago el trámite? Es bastante sencillo, la gente piensa que es complicado hoy día, es bastante fácil. Parece que antes era complicado, parece que antes era súper engorrosa la complejo, pero hoy día es mucho más fácil. Lo que pasa es que felizmente hoy día la tecnología va acercando a las personas, ¿verdad? Y nos va facilitando un poco la vida. Entonces, tenemos dos grandes formas de hacerlo. Uno es de manera presencial para aquellas personas que no están quizás tan cercanas a la tecnología y les gusta más hacer los trámites personalmente. En ese caso, tienen que concurrir a la oficina del Servicio de Impuestos Internos de su domicilio. Eso está en internet, uno lo puede buscar fácilmente en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos. Y por otro lado, la opción que también es bastante fácil es hacerlo online. Hoy día se puede hacer directamente en la página del servicio y también se puede hacer a través del portal que existe de Chile Atiende. Entonces, ahí uno se puede conectar con una serie de otras entidades del Estado para poder hacer este trámite. Sí, perfecto. Es muy sencillo. ¿Qué necesito? ¿Cuál era un requisito para poder hacer la iniciación de actividades? Es bastante simple. Uno cree que es complejo, Rodrigo, pero es bastante simple. Incluso nosotros hicimos el ejercicio de la simulación vía internet y nos pareció bastante fácil. El primer requisito es tener una persona mayor de 18 años, ¿verdad? Si es una persona extranjera, tener las visas, las autorizaciones para poder ejercer una actividad comercial. Los extranjeros pueden, pero tienen que cumplir ese requisito. Exactamente, los extranjeros pueden. Mayor de 18 años, tienen que acreditar domicilio. Eso también es muy importante y quizás en otro programa vamos a poder abordar el tema de la patente comercial. Pero lo primero es acreditar un domicilio donde yo voy a ejercer esta actividad de comercio, tal vez un almacén, algún tipo de emprendimiento. Necesito acreditar el domicilio. Y cuando se trata de personas jurídicas, entiéndase algún tipo de sociedad, ahí hay que acompañar otros antecedentes que son los antecedentes propios de la sociedad. Ya, pero en términos generales, para el emprendedor, para el que quiere empezar un negocio, es muy sencillo y dijimos presencial, vía plataforma web y ya tienen su iniciación de actividades cumpliendo los requisitos básicos. Sí, y acompañar una comentación que es bastante simple, que aparece también la información en los sitios web. Es una información muy sencilla de fácil obtención. Ya, Bárbara, redoble tambores porque la pregunta del millón, la pregunta del millón. ¿Tiene algún costo hacer este trámite? No tiene ningún costo. Y eso hay que dejarlo sumamente claro porque muchas veces uno se encuentra y uno lo ve también en la experiencia profesional. Hay gente que ofrece asesorías y de pronto se hace cargo de hacer este trámite por la persona que efectivamente es la que lo tiene que hacer. Y son costos elevadísimos. La verdad es que este trámite es cero costo. Costo cero, maravilloso. Costo cero. Y lo único que tienen que, evidentemente, costear, si tienen que presentar algún documento presentado ante notario, es asumir esos costos de certificación. Sí, pero que son bastante marginales para poder comenzar el negocio. Muchísimo marginales, sí. Es verdad. ¿Tiene alguna vigencia? ¿Yo hago iniciación de actividad hoy en día? ¿En algún minuto eso va a caucar o...? Esto es una pregunta sumamente importante, Rodrigo, porque si uno está partiendo con un negocio, ya dijimos, verdad, que este es el primer trámite, el primer paso que hay que dar. Porque entendamos que si yo hago iniciación de actividad, eso significa que yo luego, si, por ejemplo, lo hago como independiente, como profesional, tengo que emitir mis boletas de honorario. Esas boletas de honorario tienen que estar autorizadas por el servicio de impuestos internos. Lo propio, si se trata de alguna persona o una persona jurídica que tiene, por ejemplo, un negocio, ¿verdad?, un minimarket, también va a tener que emitir boletas. Entonces, en cuanto al plazo, tiene un plazo de dos meses del momento que yo empiezo en los hechos y efectivamente abro las puertas de mi negocio, por ejemplo. Yo tengo dos meses de plazo para poder hacer este trámite. Y la duración, en realidad, no tiene límite la duración, sino que dura mientras yo mantenga esta actividad comercial. O sea que ahí hay un dato súper importante porque hay personas que inician actividades en una actividad X y después se olvidan de esa iniciación y la dejan ahí. Entonces, también es recomendable que cuando uno no sigue con el giro, también hay que... Es que ese es el punto, y ahí es cuando concluye precisamente, Rodrigo. Cuando yo me veo obligada a poner término de giro, tengo un plazo también de dos meses. Es decir, si yo decido cerrar las puertas de mi negocio, por ejemplo, tengo un plazo de dos meses para informar al servicio de impuestos internos. Así como informé que inicié actividades, luego yo informo que dejo o informo el cese de las actividades ante el servicio de impuestos internos. Son dos meses de plazo. Está bien. Para ambos casos. ¿Qué pasa si no hago el trámite? Ahí se nos complica el escenario bastante. Se complica. Sí, se complica mucho y por eso es importante recalcarle a todas las personas, a los televidentes, de que este es un trámite esencial que hay que hacer. Si una persona inicia una actividad, ¿verdad? Yo abro un negocio y no estoy al día con este trámite esencial de iniciación de actividades, yo me estoy exponiendo a cometer el delito de tener un negocio que es clandestino, directamente. Y eso implica, y no quiero entrar en términos tan jurídicos, pero sí hay un delito de carácter criminal o penal, se exponen además a unas multas bastante altas. Al rigor de la ley. Al rigor de la ley total, total, Rodrigo. O sea, multas de hasta dos millones de pesos y la clausura del lugar. Entonces, la verdad es que siendo un trámite gratuito, y si queremos hacer las cosas bien, lo lógico es, y están dadas todas las facilidades, lo lógico es que uno lo pueda hacer con absoluta tranquilidad. Además que esto está bien pensado, está bien estructurado precisamente para lo mismo, porque el Estado está contribuyendo a que los emprendedores puedan rápidamente iniciar sus actividades, y que esta plataforma está funcionando todo. Está funcionando perfecto, y además seguramente lo dejaremos para los próximos programas, y contarle también a la gente que hay distintas maneras de emprender, desde el punto de vista de organizarse, desde el punto de vista jurídico, y todo eso va siendo fácil. Sí, pero cuando ya el negocio se empieza a escalar, o se empieza a encontrar con otros temas legales, que bueno, ahí también va a ser tema de conversación para nosotros, ¿no? Así es. Pero ahorita, ¿sabes qué? A propósito de lo mismo, nosotros abrimos las redes sociales hace dos semanas, ya le teníamos la invitación a la gente, empezamos con la promoción del programa, y así como estamos contándole hoy día, invitando a la gente que haga su iniciación de actividades, que es el camino para emprender, tengo una pregunta de una televidente que te la hace a ti directamente, que es la señora María Riquelme Puente Alto, y la pregunta no es muy auspiciosa, pero yo creo que hay que hacerla. Dice, ¿qué hago si no puedo seguir pagando facturas o proveedores? Entonces, ¿tengo alguna salida? Tiene salida. ¿Tiene salida? Tiene salida. Oh, wow. Sí. Tiene salida porque el año 2014 se modificó lo que la gente comúnmente conoce como la ley de quiebras, tiene un nombre bastante más largo, más engorroso, que se llama Ley de Reprendimiento y Reorganización Concursal. Pero en términos como bastante simples, porque yo creo, Rodrigo, que esto nos va a dar probablemente para abordarlo con un poquito más de profundidad. Sí, correcto. Lo que la señora María tiene la opción de concurrir a la superintendencia de insolvencia y reprendimiento, esto es un servicio del Estado, es gratuito, ella puede obtener asesoría ya, pero básicamente lo que ella puede hacer tiene dos caminos, en términos concretos. Uno es decir, yo estoy en estado de insolvencia, por lo tanto quiero renegociar con mis acreedores. Ah, perfecto. Y eso se llama acuerdo de renegociación. Y ahí eso tiene que hacerlo vía este ente, perfecto. De hecho, no necesita en estricto rigor, no necesita abogado. Ella perfectamente puede concurrir a esta superintendencia, ahí le van a prestar asesoría, y todos esos acreedores van a tratar de llegar a un acuerdo con ella en la medida de sus capacidades, porque entendamos que la señora María Puente Alto está hoy día con un problema de insolvencia, es decir, no tiene la capacidad de pago para absorber todas las deudas que tiene. Y ya en un escenario distinto, que la gente lo mira un poco trágico, Rodrigo, pero la verdad es que no es así, existe también la posibilidad de solicitar una liquidación voluntaria, es decir, en términos más simples, como la quiebra voluntaria. Todo esto realmente no, tiene poco tiempo de vigencia, pero claro, es un tanque de oxígeno para alguien que está complicado. Es que es absolutamente, yo diría que si uno está en esas condiciones, cuando ya efectivamente lo que yo debo es muy superior a lo que yo tengo, mi capacidad de pago, de pronto es más sano. Esa es una matemática buena, si hay que tener una matemática frontal. Exacto. Si lo que debo es mayor a lo que tengo, ya estoy entrando en esa figura y tengo que buscar la salida, pero es importante también, hay que hacer algo, no nos podemos quedar entrampados en eso y dejar que nos siga consumiendo el problema, ¿cierto? Así es, y de hecho el espíritu que tiene esta ley, y quizás voy cerrando con esto, es precisamente darle una opción y una alternativa a aquellas personas para que, de alguna manera, y buen chileno, hagan una suerte de borrón y cuenta nueva. Y luego empiezan de cero, porque muchas veces arrastrar estas deudas cuando se tornan impagables, de pronto es mucho mejor llegar, solicitar esta liquidación voluntaria, que es como la quiebra personal, entregar lo que yo tengo, entendiendo que, insisto, lo que yo tengo es muy inferior a lo que yo debo, y con esto quedan extinguidas todas sus deudas. Bueno, dentro del mal momento que está viviendo la señora María, le dimos una buena noticia, tiene una salida, hay una tremenda posibilidad, así que, fantástico. Barbita, nosotros vamos a seguir conversando, vamos a seguir en otros programas, pero invitemos a la gente, ¿cómo te pueden ubicar, si te quieren ubicar de alguna forma? ¿Tenemos algún correo o algo que...? Sí, yo encantada que nos puedan escribir a un correo electrónico, barbara.abogadasalinas.cl, y con todo gusto voy a aclarar las dudas que la gente tenga, y que nos vayan proponiendo temas también, creo que es interesante, que vayan, de alguna manera, haciéndonos ver cuáles son sus inquietudes, sus dudas, lo que nosotros queremos acá, Rodrigo, es acercar este nivel de asesoría, desde la pantalla, digamos, con esta limitación, pero poder acercárselo a toda la gente que nos está viendo en este maravilloso programa que se acaba de iniciar el día de hoy.